30, 8 izquierda, y quedar, 8 derecha, sale, 8 derecha, sale, 9 izquierda, tira 200 con leve izquierda, 8 derecha, nula, 30 final 6, 30 final 6, sale, 8 izquierda, 80, 6 menos, izquierda, quedar 20, 3 derecha, buena, 80 por fuera, 7 menos, izquierda, quedar, 40, 8 derecha, menos, quedar, 8 izquierda, 30 final, 8 menos, 8 menos aquí, 70, 7 menos derecha, contra, 8 izquierda, fuera, 80, ojo, cruce, 12, izquierda, 1, 30, 8 derecha, tira 150, 9 derecha, sale, 9 izquierda, nula, 70, 8 menos, izquierda, 60, 8 derecha, sale, 8 izquierda, paisano, 60, 9 izquierda, y ojo, quedar, 9 derecha, posible raíl, 80, y 9 izquierda, muy visto, 60, 7 menos derecha, quedar mucho, 3 izquierda, buena, 60, muy bien, 9 izquierda, quedar, 9 derecha, tira, 70, 92 izquierda, tarde, quedar, 94 derecha, 40, final 82, y quedar, y quedar, 30, y quedar, 8 menos, izquierda, 8 menos, izquierda, 8 menos, izquierda, ojo, quedar, 5 derecha, contra, corner, izquierda, 2, 2 izquierda, 100, 84, izquierda, quedar, 40, acuérdate de esta, desvío, 8 derecha, ojo, 30, final, 7 menos, la siguiente es la 7 menos, 60, aquí, 63 derecha, 63 derecha, quedar, 83, izquierda, tierra, 7, contra, 9 derecha, quedar, ojo, 63 izquierda, detrás, 200, tira por abajo, 8 menos, izquierda, sale, 20, 9 derecha, 80, y abajo, ojo, cruce, 12 derecha, 12 derecha, 12 derecha, muy bien, 80, 96 izquierda, 96 izquierda, 96 izquierda, repito, 40, rasante rail, con 8 izquierda, ojo, 60 detrás, 7 menos derecha, vámonos, 7 menos derecha, 60, quedar, quedar, 6 izquierda, 60, 8 derecha, quedar, 8 izquierda, 80, 82 derecha, 60, 94 izquierda, quedar, 40, corner, 22 derecha, detrás, quedar, 40, aquí, eh, dale, 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 Bien, 60, 9 izquierda, fondo, quedar, ojo, 7 menos, derecha, contra, izquierda, 7, tira, 80, 8 derecha, árbol, sale, 8 izquierda, sale, 7 detrás, 30, 9 derecha, 80, orden al fondo, 22 izquierda, Muy bien, 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 ahora, 50, 8 izquierda, Calefacción, 8 menos izquierda, quedar, 9 derecha, vista, 80, 63 izquierda, quedar, 83 derecha, cierra, 7, tira, 150, con chican, con presión, 5, fuera, amarillo, ojo, ojo, 7 menos, derecha, Buena, buen, amarillo, ojo, ojo, 7 menos, derecha, 40, al salto, vámonos, 9 izquierda, bien, 9 izquierda, 80, 9 por derecha, con ras por derecha, quedar, corner, 22 izquierda, sale, 9 derecha, 80, 8 menos, izquierda, 100, 10 derecha, 50, ojo, 9 derecha, pincha, tira, 200, hasta M50, Muy bien, muy bien, te paro yo, ojo, 5 menos, izquierda, cancha, en la señal, acuérdate, aquí en la señal, vale, fuera, 80, 52 derecha, muy tarde, 52 derecha, muy tarde, repito, 100, 6 izquierda, 40, por fuera, y cruce, 1 derecha, bueno, 1 derecha, bueno, 30, 8 izquierda, 80, 9 menos, derecha, quedar, 6 izquierda, 80, 6 izquierda, ojo, ojo, rasante rail, con 7 menos, derecha, rasante rail, con 7 menos, derecha, 100, vamos a por esto, 7 derecha, sale derecha, 10 izquierda, 80, abajo, 9 derecha, 9 derecha, aquí, 70, 84, izquierda, roto, 40, baja, y acuérdate, corner, 2 izquierda, al de lento, al de lento, 200, venga, vámonos, es que escupe mucho, ya, tío, 7 derecha, buena, 60, 9 izquierda, rasante rail, ojo, 40, 8 derecha, 8 derecha, detrás, quedar, 9 izquierda, rasante rail, con izquierda, ojo, 30, 6 menos, izquierda, 30, otra 6 izquierda, quedar, 7 derecha, 60, final 7, y quedar, 61 izquierda, quedar, 6 derecha, sale, 6 izquierda, 60, ojo, ojo, rail, 9 menos, derecha, contra, 9 izquierda, tira, 200, y ojo, aquí, 7 derecha, hay que dar, ojo, ojo, izquierda, 5 menos, 5 menos, aquí, sale, 8 derecha, 40, cruce, 22 izquierda, bueno, cruce, 22 izquierda, bueno, muy bien, ahora, creo, 30, 4 izquierda, sale, 7 derecha, 80, roto por izquierda, 80 por fuera, y cruce, 22 derecha, mierda, vámonos, 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 para adentro, cuidadito, cuidadito, ya, 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 40, 7 derecha, pronto, quedar, 7 izquierda, 40, 7 derecha, 50, ojo, ojo, rasante, pica, en 3, izquierda, menos, 80, 7 derecha, 7 derecha, ojo, rasante, 30, 8 derecha, menos, 50, frena, fuerte, 2 izquierda, cruce, tira, 200, 94 derecha, 94 derecha, 94 derecha, quedan 40, 8 izquierda, vamos a recuperar esta zona, 200, 9 izquierda al fondo, 100 detrás, 9 izquierda arriba, 80, ojo, 8, menos izquierda, quedan 40, 6 derecha, 6 izquierda, queda 30, 6 izquierda, rasante al fondo, 150, vámonos.